Triunfo del Real Madrid por cuatro goles a dos ante el Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Buen partido de fútbol el que se ha visto en la Casa Blanca por parte de los dos equipos que jugaron a un intercambio de golpes desde el inicio. En el minuto dos se adelantaba el conjunto madridista. Merceda un buen gol de Cristiano Ronaldo. Apenas ocho minutos después en el 10 empataba Eraso tras un error defensivo de bulto de Varane que no se entendió con Keylor Navas. Empataba el Athletic y rozando el descanso marcaría el Madrid dos goles que prácticamente acabarían con las ilusiones del conjunto vasco. Primero golazo de James Rodríguez desde la frontal del área con la zurda y luego posteriormente Toni Kroos tras una buena jugada de equipo conseguiría el 3-1. En la segunda parte el Athletic avanzó su línea de presión, estuvo cerca de marcar algún gol pero Cristiano ya en los instantes finales marcaría el 4-1 que les dejaba prácticamente sin ninguna opción de empatar el partido. Ya en el tiempo añadido marcaba de cabeza Luz Tondo para firmar ese definitivo 4-2. Tres nuevos puntos para el Real Madrid en un estadio, un Santiago Bernabéu que ha cantado que no quieren que se juegue la final de la Copa del Rey en su césped. ¡Gracias!